Cuando las malas llegan, vienen todas juntas, dice el refrán popular. Ya lo sabe Carlos Guzmán Cornejo, de 42 años. Este trabajador de la construcción acumula algunas semanas sin empleo. La grave situación familiar que atraviesa le impide seguir laborando. El pasado 16 de septiembre, su mujer sufrió un infarto cerebral y se encuentra internada en la UCI del Hospital Carlos Bambiurín de Valparaíso y con serias probabilidades de quedar con daño psicomotor. El matrimonio de Carlos y Sandra Marchand tiene como fruto dos hijas, una de nueve y otra de siete. La hija mayor de Carlos padece de una malformación congénita, por lo que requiere de cuidado especial. Solo con estos dos antecedentes, es imposible que este cartagenino pueda dedicarse a trabajar. No puedo salir a trabajar porque yo tengo que estar en Valparaíso, tengo que estar en la casa, llegar en la tarde, hacer las cosas en la casa, ver a mis hijas. Al último que es lo que pasa es que yo ya no sé, acaso duermo en la noche o duermo más en el bus, porque ya lo que me está pasando ya no... y lo malo es que uno se esté enfermando. Yo mismo ya noto que algo me está pesando de mí mismo. En las últimas horas recibió la mala noticia de que debe abandonar la vivienda que habita en la localidad de Loabarca, lo que oscurece aún más el panorama para este hombre. Yo tengo que luchar por los hijos míos, esta niña que también es un problema que es Lailín, que la tengo ahí en cama, de cama, silla de ruedas, y ahora la señora a lo mejor me la voy a traer igual. Entonces es un caso que yo creo que somos pocos los que tenemos ese problema. Carlos ha recibido la ayuda de vecinos, pero ni el municipio se ha acercado hasta su modesta vivienda para brindarle aún la ayuda necesaria. Por ello este hombre no oculta su emoción al momento de revivir la soledad por la que atraviesa. ¿Se ha hecho difícil? Muy difícil. No me lo doy a nadie en esto. Pero voy a tener la fuerza de salir adelante con esto. Voy a saber lograr lo que quiero, luchar por mi familia. Eso sí, la soledad, lo que le dije, me sentía solo. Yo, por intermedio, que no tengo mucho apoyo, la familia es muy corta la mía, muy chica. Pero lo que es el agradecimiento que le puedo darle, sí, al pueblo de Los Arcas, que ha sido un 7 para mí. Y es que la interesa de este cartagenino hace pensar que cualquier problema puede ser pequeño al lado del calvario de Carlos. Si el diagnóstico de su mujer es lapidario, no solo quedará postrada, sino además deberá hacerse cargo de ella y su hija. ¿Cómo entonces enfrentar una situación de esta manera? Una historia que ahora más que nunca puede cambiar si se le tiende la mano a este hombre que hoy sufre el deterioro de su familia.